¡Hola gamucinos! Por fin lo tenemos aquí, por fin nos ha llegado No Man's Sky, así que bueno, es un juego bastante esperado y con mucho hype detrás. ¿Tú qué esperas de este juego? Yo pienso que será uno de mis juegos preferidos o un truñazo muy importante, Dani. A ver, lo bueno es el juego de explorar un montón de planetas sin gente y sin cosas. A ver, ya he estado probándolo un poquito. Puto traído. Hombre, era... a ver, diré que el objetivo era que todo el gameplay no fuera tutoriales y tal, pero es mentira. La puta ansia que tal, claro. Me he puesto ansia viva. Bueno, vamos a ponerlo, a ver qué tal. Vamos a ver No Man's Sky, Hello Games, que todos tenemos de Hello Games. De Hello Games tenemos No Man's Sky y Hello Games presenta No Man's Sky. Bueno, mira, esta es mi nave, que no es tan grande, aparte de que se me ha quedado empotrada. ¿Ya has tenido un accidente espacial? Mini accidente espacial. Oye, pues te puedes comer los asteroides, ¿sabes? Oye, tiene un rollo la nave F0 total. Pero a mí me recuerda al 4L de las naves espaciales, un poco. Esto seguro que no tiene muerte. Bueno, vamos... Tú tenía un 4L. ¿Tú tuviste un 4L? Un 4L. Bueno, mi padre lo tuvo, claro. ¿De qué color? Porque siempre eran los rojos o amarillos. Ah, lo curioso. Blanco. Creo que he llegado al primer planeta que he descubierto que tenía agua. Que es este, claro. Que es este. Oye, ¿qué pasa si me tiro al agua? ¿Podré bucear? Pero bueno... Vamos a intentarlo. ¿Te colisionarás de una forma atroz o...? O... Bueno... Tírate con la nave. He aterrizado en el agua. Es que tampoco quiero cargarme mi nave, que esto guarda y... Uy, pues mira, he aterrizado cabal cabal para mojarme los pies. Que por cierto, no los ves. La oriquita del río. Eh... Mira, esto es plutonio. Y el plutonio sirve... No se fastidia con esto, se fastidia con esto. Y sirve para tener recursos para la nave, porque aquí todo necesita recursos. Todo. Veo que, como en otros tantos juegos, tienes una especie de campo gravitatorio que absorbe los objetos. Oh, el logro de viaje cumplido. ¿Qué hemos hecho? ¿Has sido? Hemos... Eh... Vamos, hemos recorrido 10 U's. 10.000 U's. ¿Por qué ponía lo de el traje y se está quedando sin energía? Eh... Porque también necesitas recursos para el traje y necesitas recursos para todo. Este es el juego de los recursos. ¿Pero y si llega a cero? ¿Cao? Eh... Oh, tengo una hidrosfera. ¿No te parece maravilloso? Bueno. Es la geodas. ¡Contemplar! Malaría más que fuera la morfosfera. Pero... Hostia, sistemas de soporte vital al 5% que me muero, tú. Eh... Vale, estás a punto de morir. Sal fuera, sal fuera. Vale. A ver, el soporte vital está malito. Entonces, cuando lo tienes malito, tienes que recargarlo a través de carbono. Porque, al fin y al cabo, química del carbono y todas esas cosas. Y ya vuelvo a estar malo. ¡Pero una mierda me está atacando! ¡Ah, que también te atacan los animales, la vida salvaje del juego! La vida salvaje, de momento no, pero hay unos putos robots cabrones que te disparan desde el cielo, pero los sueldo. Básicamente, les echo un punto de soldadura y me los cargo. Y también los absorbes. También. Hombre, aquí absorbes todo, porque todos aprovechan. Mira, hay un punto desconocido ahí. Vamos a ver. Vamos para él, ¿no? Vamos a investigar. Llegada en dos minutos, eso es. Que tardas dos minutos... Andando. Ah, andando. Cogemos la nave, y con la nave digo yo que se tarde menos. ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Veis? Y la llegada se reduce considerablemente. ¡Aparcado! ¡Oh, qué misterioso sitio es este! Estos son los puntos de control. Bueno, entiendo que estás saqueando una pequeña estación de forma un poco ruin, pero... Que a lo mejor estoy provocando un puto conflicto interplanetario. ¿Porque ya estás jugando online o todo esto es offline? El juego es que en sí no está pensado para que sea una experiencia multijugador. La gracia del online de este juego, que de hecho ni siquiera requiere PlayStation Plus, es que como tiene un chip... O sea, un chip de devastación. Es decir, no. Como tiene un universo tan grande entre todos los usuarios, se puede explorar ese universo. Y además, conforme llegas a un lugar, lo puedes reclamar como tuyo. Por ejemplo, si alguien no ha reclamado todavía este lugar, le podemos poner nombre. Vamos a buscar... Planeta la Musa. Exactamente. Necesitamos primero encontrar un refugio. ¿Estás decidiendo qué vas a hacer con esto? Sí. Yo creo que debería ser un monolito. Monolito ya he encontrado uno. Pero pues transformarlo en una especie de refugio. No, pero no se transforma. Te indica dónde hay uno cerca. Para que tú vayas con tu nave, 4L. El tema de esto, ¿tú puedes estar teniendo un viaje astral? Ahí tenemos uno. Estoy teniendo una revelación. Ni Enrique de Vicente tiene esas revelaciones. Pero en realidad, ¿tú te puedes cruzar con la gente? Con la gente, creo que no. O sea, que realmente... No lo sé. Al parecer, a lo mejor sí que se puede. Pero según explican, la posibilidad de cruzarte con alguien es excesivamente remota. Ten en cuenta que, literalmente, esto de que es un juego... Una galaxia procedural o qué sé yo. Hace que sea de grande como una puta galaxia de verdad. O sea, ahora es cuando de verdad vamos a empezar a planear. Ahora veremos lo fácil o difícil que es encontrar vida inteligente. Es lo que iba a decirte. Luego, no puedo despegar la nave. Así que me tengo que joder de nuevo. Y buscar recursos para que pueda despegar. Porque en este juego todos son recursos. Espera, que me acabo de dar cuenta de una cosa. Aterriza, aterriza. Que hay ahí arriba. Que hay aquí arriba y que hay aquí abajo. Porque esto es plutonio. Que es uno de tus recursos más valiosos. Porque es lo que hace a la nave funcionar, básicamente. Hay un bichito ahí. Pues en este planeta hay muchos bichos de estos cabrones asesinos. Una vez me encontré uno con cuatro patras. De patras. Y era bastante cabroncete. Bueno, decíamos antes fuera de misión. ¿Es el nuevo Eldest Ocean? Primero explica lo que era un poco el Eldest Ocean. Porque habrá gente que no lo sepa. Si no os acordáis del Eldest Ocean. Era un juego de Wii. Bueno, consistía básicamente en que eras una tía. Que le molaba un montón de submarinismo. Estabas en una isla del pacífico. Y lo único que tenías que hacer en el juego era descubrir tipos de peces. Tipos de ballenas. Tipos de gaviotas. Tipos de pájaros. Y de animales marítimos. Y bueno, el juego se traducía en inmensas inmersiones en el océano azul. En busca, por ejemplo, para mí de tiburones que me asesinaron. Pero nunca llegué a encontrarme de tiburones que me atacaron. O más pacífico del mundo. Tu objetivo era que te asesinaran y no lo conseguiste. Intentar morir en el juego. Porque eras indestructible. Podías cruzarte con todo tipo de fauna marítima que nada. Y nunca se te acababa el oxígeno o algo así. No. O sea, había apnea aquí. Bueno, ya hemos encontrado este puesto de control. Vamos a intentar ponerle un nombre. Porque aquí pone que es el Axnex. Es el Axnex. No hay espacio. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Otro bicho? Otro bicho. Un poco estos, ¿no? Los bichos... Son un poco cansinos. Mira, pero también tengo modo Call of Duty. ¿Has visto? Sí, además tu eficaces disparando. Es impresionante. Oh yeah. Vamos a intentar cambiar el nombre a este paraje. Bonito. ¿Ves? Renombrar y enviar. Pues esto va a ser... Como llamamos a este paraje. Sí. Y a partir de ahora, si alguien pasa por aquí, pasará por esto pagamoza. Por cierto, los gráficos son muy PS3, ¿eh? Eh... ¿Tú qué dirías del motor gráfico? Puedes ser sincero. Oh, tengo un nuevo espacio para algo. ¿Qué? Pero cómo no, viene un puto bicho a dar por saco porque es lo único que saben básicamente estas mierdas. Podríamos decir que son las avispas del universo. Sí. Del universo procedural. No sirven de nada. Pero ahí está. Eh... Pues, eh... Yo te diría que por lo menos lo que es en procesamiento gráfico y a nivel visual es un juego de PS3 un poquito refinado, pero... No va mucho más allá. Oh, he cogido un complemento. Creo que me ha añadido algo al inventario. Eso parece, sí. Como puedes ver, no hay muchos espacios y tienes que intentar... Eh... Llevar lo que necesitas y cada uno. A lo Resident Evil. Sí, eso sí. Exactamente. Ser eficaz en el transporte de materia. Exactamente. Eh... Mira, hemos recargado con esto. Puedo saltar a otro sistema solar directamente. Vamos a recargar un poquito las cosas con carbono. Y ya viene otra avispa del universo a dar por saco. Bueno, entonces, Dani, ¿cómo ves el Desembolso de 60 pavos por este juego? Depende. Eh... Depende muchísimo del jugador. Por ejemplo, yo este juego de reconocer que llevo muy poquito jugado. Llegaré con... Pues como una hora, como mucho dos. Y a mí me están encantando. Pero el problema es que yo soy una persona que me gusta mucho la exploración. Me gustan mucho los juegos de explorar, de perderme... Y básicamente este juego es la epítome de perderte a mirar cosas. ¿Entiendes? Es mirar este paisaje y decir... ¡Oh! ¡Qué bonito! Eh... Y luego decir... ¡Oh! Una... Llegada en... Interrogación. Llegada en un minuto. Si corremos un poquito, llegaremos antes. No excesivamente antes. Evidentemente hay que echarle paciencia. Oye, ¿dónde coño ha ido la cosa que yo quería explorar? Desapareció. Pero ha desaparecido. Como la que más en la lluvia. Pero entonces... O sea... Si tú te pones a acelerar, ¿no? Digamos ahora hacia el infinito. ¿Darías la vuelta al planeta? El caso es que sí. Lo que no tengo de momento es muy claro. O hay un momento en el que atraviesas una especie de campo. Son las extensiones del planeta. Pero ves, yo ahora mismo llego a este sitio y digo... ¿No te parece guay? He iniciado una secuencia de aterrizaje y he llegado a esta especie de pseudoestación que no sabemos qué tiene dentro. ¿Qué es esto? Porque claro, el juego no tiene ninguna historia. Eh... Llegar al centro del universo. Sí, pero quiero decir, no tiene ninguna parte narrativa de hace mil millones de años. Hay un bicho que te va guiando y hay como razas alienígenas, hay cosas... Pero no es que sea tampoco una historia definida. ¿Vale? No hay secuencias. Hay una nave que está atterrizando. Hay otra nave... Sí, porque te vas cruzando con alienígenas. ¿Ves? Aquí tenemos uno que es como una pseudo-tortuga. Mutante. Ah, bueno, pero es Olvara. Olvara de toda la vida. Olvara. ¿Y qué nos ofrece? Pues nos ofrece... Increíble que no sepas traducir eso. Tengo una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Le damos palmaditas? La pequeña criatura está ocupada. Eh... ¿Nos disculpamos o le damos 10 unidades? Yo no le daría ni agua ni... Es una puta tortuga. Hombre, vamos a ayudarle un poco a la tortuga. ¿Qué sería de las tortugas y nosotros? Pero bueno, pero estás viendo el casco que tiene. Eso es de marcas. Está mintiendo, realmente. Venga, vamos a darle una limosna. Oh, me da algo a cambio. Igual ahora me da el tesoro más valioso del universo. Oh, ¿qué es esto? Rayos de fase. Un cañón láser para la nave. Esto es como la T4 de este planeta, ¿no? Sí. Lo curioso es que puedes llegar a las naves de tus amigos o enemigos y les puedes hacer una oferta por ella. Ah, mira. Un sabo mutante. ¿Qué es eso? Es un nacer. Un nacer. Se cuelga bastante. Vamos a hacerle una oferta por su nave. El problema es que creo que no tengo pasta, pero cero. Y total vale 1.300.000 pesetas y aquí tengo 3.000 pesetas para vivir. Dale, un hiperturbo. Los hiperturbo están muy cotizados en esta parte de la galaxia. Sí, ¿verdad? Pues... ¿No te parece que ese planeta está demasiado cercano al nuestro? Yo creo que nos vamos a matar. Igual es tipo Majorasmas. Lo bueno es que nos podemos pirar. Nos piramos de este puto planeta. Edificio abandonado detectado. Pues vamos al edificio abandonado. Mira, puedo saltar al hiperespacio. Hombre, yo creo que mínimo deberías. Me gustaba mucho... ¿Te acuerdas de la Guerra de las Galaxias? La loca historia de las Galaxias. Hombre, los Spaceballs. Cuando saltaban... Eso es como la velocidad absurda. Sí, pero cuando saltaban era como de dredón. ¿Te acuerdas? Sí. Además que al final acababa siendo una galaxia de cuadros. Me gustaba mucho más que esta de las rayitas de George Lucas. Pero es que además una curiosidad de los Spaceballs es que las veías siendo criollas. Así los efectos especiales te molaban un cojón. No es una película que haya envejecido mal. Bueno, aquí seguimos. Soy un especialista en dejar mi nave estancada en todas partes. Oh, no tenemos combustible para despegar. Bueno, nadie lo ha visto, pero en este impasse a Dani le han petado bien unos androides. Pero no ha llegado mejor que salir por patas. De momento no he llegado a morir. Frentate a ellos. Sí, ¿verdad? Pero con la nave. Ta, 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 ta. Mira, tenemos ahí otro también azul. Bueno, todos son azules desde ahí. Hay uno marrón ahí. ¿Puedes ir asteroides o solo planetas? Los asteroides me los puedo cargar. Pero vamos a ver, te cruzas contra la luna y te la petas. Mira, yo me refería a estos asteroides. No, no, no. Yo digo un señor planetoide. Pero eso se llama satélite, perdona que te diga. Bueno, sí, satélite. Uy, ¿qué es eso? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que me están disparando, tú! Que estas mierdas, ¿qué coño son? De repente estoy aquí y... Mira, es una batalla intergaláctica. ¡Hombre, claro! Capitán Kirk. Tú, 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 pero... Pero ese está echando ya humillo. Claro, igual es una forma que te está diciendo el juego de... No puedes salir de este planeta todavía porque de una vez es una mierda. Una... Me encantaría mejorar mi nave, pero para eso necesito dinero y para eso necesito cobre del espacio. O droga del espacio. Ostras, esta mierda me está haciendo daño crítico. Me está matando, me está dejando el ojal un poco. Pero tengo el recome, yo el reconcome de que quiero cargarme una nave. Ahí, ahí, ¿ves? Ya puedo morir tranquilo. Muy bien, Dani. Bueno, entonces puedes visitar satélites, ¿sí o no? Eh, pues no lo sé, de momento no he visitado un satélite. ¡Oh! ¡Oh! Te han dado bien. Pero, ¿quién mejor que Carl Sagan para poner las típicas frases a Local of Duty? Y cuando mueres es... ¿Tu epílogo es Carl Sagan? Mmm... Yo me lo considera... Lo consideraría. ¿El epítacio de tu tumba será Carl Sagan? Carl Sagan. Carl Sagan. Pues ahora tenemos que... Logro de viaje cumplido. ¿Has muerto? ¿Cómo va esto? Ah, no, he destruido una nave. Pero... ¿Dónde estás? Ahora estoy en una estación espacial que hay en mitad de los sistemas. Y tengo que ir a intentar recuperar mi... Mi tumba. Que no recuerdo dónde está. Es una especie de mezcla entre estrella de muerte y Pokeball. Eh, sí, es la estrella de Pokeball. Starball. 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 Vale, ¿dónde...? Mira, tienes un monumento allí. Ahí tenemos un puesto de comercio. Un puesto de comercio. En un nuevo planeta. Pero yo quiero recuperar mis cosas. Ya sabes, las cosas. Ah, pero que has perdido tus... Todo lo que llevaba. Claro, conforme... Esa lo diablo, conforme mueres, ves, pierdes las cosas de la nave. Por lo que veo. Y necesito las cosas de la nave. ¿Pero te dice dónde encontrarlas? Eh, sí, antes salía un... Una marca con mi nave. Pero ahora no la veo. Doy a escanear... Escáner, no sé qué. Será por ahí. Ahí tenemos puestos de comercio, torres de transmisión... Mira, más arriba tienes. Ah, sí, mira. Sale como... Ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Eso significa que es por ahí? No, yo diría que está. ¿Más abajo, tío? Vamos a intentar pasar de la pseudoestrella a la muerte esta. Ah, pero... Me está... Gravitando. Ya tú sabes. A ver... Aquí tenemos... Está todo sin descubrir. ¿Qué? Bueno, en esta parte del mundo del universo solo estás tú, Dani. Pero... Ya, pero ¿dónde está mi muerte? Dani, creo que alguien se lo ha llevado. Sí, ¿verdad? Cuanto antes asomas la pérdida... Ah, no, 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 no. ¿Qué es eso? Ahí lo tenemos. Ya he descubierto eso. Tumba. Ahí, ahí. Tumba. Pues vamos a mi tumba. Ahora, también te diría, en cuanto llegues, sal por patas porque te van a... Porque me van a petar el cacas. Está bien porque los displays de tu nave están customizados para que salga tu nombrecito. Hombre, no lo he visto. ¿Dónde está? Ah, míralo. Está ahí, Marks. Estamos llegando al lugar donde yo morí. Y he restaurado el inventario. Pero perdido. Vamos, ¿no te parece básicamente fabuloso? Sí, sí, sí. Ahora vamos a volver a dejar este puto planeta antes de que me vuelvan a matar. Mira, el de abajo, justo el que estaba más abajo, tenía forma y color de melón de sapo. ¿De melón de sapo? Melón piel de sapo. Y melón piel de sapo. Melón piel de sapo. Sí, nunca los ha gustado en el mercado. Tengo una pregunta. Es una cosa distinta a todos. ¿Por qué la gente azota a los melones? Ya, la gente piensa que sabe de melón. Pero además que sí. O sea, se ponen... Este melón es bueno. Y sandía. Nada, ya sé. Igual pasa con las sandías. Oh, mira, hemos llegado a un puesto donde perfectamente... ¿Estás spoileando un poquito sobre Interstellar? A ver, si no hubieras dicho que la spoile de Interstellar la gente no... Nos acabo de joder, la última película... No, espera. ¿Cuánto tiene Interstellar? Este... ¿Un año? Ah, la... ¿Un año o dos años? No, por lo menos dos añitos. Si alguien no la ha visto en dos años igual no le interesaba tanto. Estamos... Por un momento, ¿estamos ahora o en este preciso momento estableciendo las leyes del spoiler? Sí. Vale. ¿Dónde hace más de dos años no se considera spoiler? Porque... A ver, a día de hoy lo voy a decir... En el sexto sentido... Vaya, hombre, acabas de joder a toda una... Pero es que la peli es del 90 o del 90... No, va, mejor que es del 99 o por ahí. Si a estas alturas no lo sabes, no te interesaba la peli. También podríamos decir que Darth Vader es el auténtico padre de Luke Skywalker y estaríamos haciendo algo malo. No, es cultura popular. Exactamente. Oye, si no lo sabes... Si no lo sabes a estas alturas, tío, es un problema básico. Y mira aquí, esto es una tortuga de esta... Es la misma, ¿no? Del espacio. Es la misma. No parece la misma, eh. Bueno, esta es... Es ral. Eh... Ah, y no podemos interactuar porque tenemos el inventario a saco. Así que vamos a hacer un huequecillo y le vamos a vender toda la mierda que no quiero, básicamente. Analista de recursos. Ahora es cuando te diga que tus recursos son una mierda. Exactamente. Coño, esto no vamos a ningún lado. Al ser vivo pico. Pico. ¿Y qué le voy a dar? Dar las gracias con un isótopo común, pero no los tengo en el inventario ahora mismo. Los isótopos de Springfield. Los isótopos, los isótopos. ¿Qué le damos? Carbono, eridio... Yo le daría... Platino. Platino, pero creo que el platino no me lo cogía. Le dan carbono, eridio y no mejor del otro. Le vamos a dar carbono, que el carbono sobra. Carbono. Dale, mierda. Ahí. En este juego habrá oro, incienso y mierda. Oh, mierda, pero necesito hacer hueco por otra parte. Venga. Tengo una geoda. ¿Has descubierto una geoda bajo el mar? Son muy bonitas. Vamos, una cosa... Coleccionar geodas, eso es uno de los mejores hobbies que puedes tener. En la vida. En la vida. Bueno, vamos a darle carbón. ¿A quién no le gusta el carbón? Entonces estamos hablando de que estas tortugas huelen mal. Eso... Eso dicen. Vamos a ver, ¿y ahora qué quiere? Claro, yo quiero venderle mis mierdas. Quiero solicitar una nueva palabra geck, porque al parecer esta cosa es de la raza geck y tienes que ir coleccionando palabras para intentar establecer comunidades. Sí, sí, aprendes idiomas. Y será como ese juego realista, adentro del realismo que es tirar el juego, debería haberte enseñado un taco. Sí. Eso es lo que me he quedado antes, se lo comentaba... Lo estaba comentando precisamente, que es lo que me fastidia. Es que no te enseñan tacos. Lo primero que te enseñan es decir la palabra geck en geck. O decir hola no sé qué. ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo se dice geck en geck? Bueno, vamos a hacerle una oferta por su nave, ¿no? Esta mola más. Esta mola. De hecho, uff, todavía no es permisible, pero le podemos vender mierdas. Vamos a venderle alguna de nuestras mierdas. Y nos vamos a ir a otra galaxia. Ya me ha apagado esta galaxia. Vete a otro cúmulo estelar, mejor. Cúmulo estelar. Este cúmulo estelar apesta. Estamos en el extrarradio. Vamos a ver. El problema es que este tío me estará apagando las cosas bien. Supondremos que sí. Supondremos que sí, total. Porque hay cosas en verde y cosas en ro. Porque hay cosas que puedes vender y hay otras cosas que no. No, pero es más... Ah, mira, porque te viene realmente si te lo está vendiendo bien o mal. Lo peor de los rojos es si te lo está pagando por encima o por debajo de la media del precio de venta. Es un poco la bolsa, ¿sabes? Claro, claro. Aquí puedes especular con dinero del espacio. Bueno, fuera de eso, ha llegado el momento de establecer valoraciones. Mira, ¿eso no te parece una nave de la alianza rebelde o algo así? No, realmente me parece con lo que los médicos te miran la boca. Mmm... Ya. No, bueno, más el oído. Sí. El escultoscopio. El escultoscopio es lo del corazón. Bueno, primeras valoraciones. Todo el mundo serio, ¿vale? Oye, ¿este planeta está cortado? Tiene la raya en medio. Tiene la raya en medio. Tiene la raya en medio. Eh... Yo establezco mi valoración. Yo he jugado muy poquito, pero de momento a mí me tiene encantado. Porque a mí me encanta la exploración. Me encanta, yo he de reconocer que en Oblivion me tiré semanas solo explorando cuevas vacías y me lo pasé teta. El hecho de que haya un juego que en sí solo vaya de que tengo que moverme de un sitio a otro descubriendo cosas y conforme lo que a mí me gusta, lo que es el mundo del universo. A nada que te guste un poco el mundo de la NASA, la física cuántica, es tu juego. Lo único que... Soy muy consciente que en un universo de niños jugando a Call of Duty y a 20.000 cosas que entran constantemente estimulando 20.000 sentidos a la vez, puede ser... Puede tener sus detractores y que le puede resultar aburrido a la gente. Yo para mí el juego... No le voy a dar una puntuación todavía, porque es pronto. No he jugado lo suficiente, pero me encanta. ¿Tú qué dices? Tengo que echar una partida en serio, pero sirve una cosa. Es el típico juego que te pones para desconectar. Sí, ¿verdad? O sea... O sea... O sea... A mirar... Sí, a decir... Son positivas. Son positivas. Eh... Quedará que todavía juguemos. Luego le haremos una review en profundidad una vez que lo tengamos. Eh... Así que, básicamente, invitaros a que vosotros lo probéis. Que nos escribáis en los comentarios cuáles son vuestras primeras opiniones o qué es lo que de verdad pensáis del juego. Qué os ha parecido, os parece pretencioso, os encanta. Tenéis que echar más tiempo. No tenéis tanto tiempo para echarlo en juego. Eh... Comentadnoslo todo y poco más. En Gamuza tendremos nuevas noticias próximamente. Empezaremos a sortear cosas y demás. Suscribiros a la página de YouTube si todavía no estáis suscritos. Hombre, es que me parece fundamental. Creo que todo el mundo está suscrito ya. Y si no... ¡Ay! Que se me ha olvidado. Todo lo que... Qué cosas hacer antes de morir. Suscribirte. Suscribirte a Gamuza. Así que, bueno, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!